Augusto Yabar Palovino Gracias por ver el video debido a una solicitud de suspensión formulada por el señor Pedro Jacinto Mendoza Arellano Señores, acá quiero aclarar una observancia del reglamento interno del Consejo donde el alcalde muy hábilmente pretende desconocer aduciendo que el reglamento interno del Consejo no ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano Señor Presidente, si es bien cierto no ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano el reglamento interno aprobado en el año 2005 viene normando el comportamiento de la Municipalidad de Guaral es así que el alcalde tiene conocimiento pleno y usa el reglamento interno para aprobar otros acuerdos basándose en el artículo 65 del reglamento interno del Consejo es así que nuestra pausa le viene para solicitar la suspensión del alcalde del alcalde del alcalde del alcalde Provincial del Ministerio del Guaral al señor Víctor Hernán Basán Rodríguez con cumplimiento de las atribuciones como alcalde de acuerdo a lo previsto en el CISO 1, 3, 14, 15 y 35 del artículo 20 del alcalde de la Municipalidad de Guaral ley 27.972 con fecha 24 de mayo de 2012 el Consejo Municipal el Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Guaral les estimó la solicitud de suspensión y de encuesta por el señor Francisco Mendoza de la Municipalidad de Guaral al no alcanzar los votos suficientes de los metidos para la adopción del acuerdo al no alcanzar los 8 votos conforme al reglamento interno del Consejo señor Arturado tengo que señalar que los 11 regidores 5 votaron por la suspensión 2 en contra de la suspensión y 4 se atribuieron sin embargo el secretario general y alcalde provisional consideran que no se obtuvo los votos suficientes aduciendo que el artículo 65 última parte del reglamento interno del Consejo exige 8 votos para aprobar una suspensión si es cierto que el artículo 23 de la ley 27.972 establece que para declarar la vacancia de un alcalde o de un regidor se requiere el voto de los 2 tercios del número legal de sus miembros pero no establece ni existe norma expresa sobre el número de votos para la suspensión queda claro si la norma no exige dicha mayoría para el caso de suspensión se debe entender que basta con la mayoría simple de los votos para declarar la suspensión tampoco es señal el tipo de decisión del Consejo requerido debe entenderse que este debe de ser ordinario queda claro señores que la norma solo especifica que los 2 tercios de los votos solo se aplica para el caso de vacancia si bien es cierto que el reglamento interno del Consejo tiene rango de ley este 50 subordinado a la ley 27.972 por ser una ley orgánica queda establecido que para la suspensión solicitada solo se requiere el voto de la mayoría simple no de la calificada existen precedentes de aprobación de acuerdo de mayoría simple con el voto desfavorable de 5 como son el acuerdo del Consejo número 032 de 2012 adoptado con fecha 29 de 3 de 2012 que aprueban los estados financieros del 2011 de la Municipalidad de Guaral donde se tuvo la siguiente votación 5 a favor 2 en contra y 4 abstenciones señores si se pudo aprobar este acuerdo del Consejo con igual número de votación a favor es preciso adoptar el mismo acuerdo para el pedido de suspensión señores del jurado en la resolución 037 037 el tiempo se le ha vencido abogado queda un minuto más un minuto señor jurado en la resolución 037 de la fecha 20 de febrero de 2008 del jurado nacional de elecciones que recae en el expediente número 040 2008 en su cuarto considerando claro que de otro lado si bien el artículo 23 de la ley número 27 972 establece que para declarar la vacancia de un alcalde o de un regidor se requiere el voto aprobatorio de dos tercios del número legal de su miembro no insistiendo norma expresa sobre la votación en los casos de suspensión queda claro como lo expliqué en antes hace rato que el no exigirse dicha mayoría calificada ni tampoco señalar ese tipo de sesión del Consejo requerido debe entenderse que esta debe ser ordinaria abogado su tiempo se le ha vencido ya usted está leído doctor disculpa doctor disculpa acá acabo acá acá debe ser ordinaria cuanto para declarar la suspensión basta de tener la mayoría simple de los votos consejales eso lo ha repetido usted si doctor concluye usted que bien doctor por los fundamentos secuento declaro secuelo fundado recurso de apelación muy bien decirlo abogado perdón y a ver señor presidente señores magistrados en primer lugar debo señalar que el antecedente de este proceso de suspensión es la vacancia decretada por este máximo órgano de deliberaciones respecto al anterior alcalde resulta que después de decretada la vacancia se inician una serie de actos sistemáticos para lograr sacar al alcalde que se encuentra en estos momentos provisionalmente provisionalmente me rectifico debido a la suspensión no vacancia que había decretado los curados a raíz de eso ni bien sucedieron se presentó un recurso extraordinario y los funcionarios de la municipalidad todos ellos nombrados por el alcalde suspendido han mostrado una conducta reluente a la gestión actual del alcalde nombrado por este órgano supremo Víctor Bazán ni bien sucedido el resuelto el recurso extraordinario dos meses más en marzo se presenta un pedido de suspensión enumerando diez hechos en concreto sin que este ciudadano previamente haya dicho señor alcalde usted está cumpliendo estos diez puntos previamente de cumplimiento para efectos de poder ejercer mi derecho como ciudadano no ningún pedido que hubo al alcalde ni al consejo ni ningún refugiado hizo un pedido de documentos de acta alguna sin embargo este ciudadano enumera diez puntos y dice solicito la suspensión por falta de agrave por 30 días con la única finalidad y intención de hacer alcalde al primer regidor ahora veamos el tema ¿por qué no debe darse la suspensión? en primer lugar debo señalar que este supremo tribunal ha establecido ciertos requisitos y garantías mínimas para que se declare la suspensión de un alcalde en primer lugar debe darse con las debidas garantías debe respetarse el debido proceso y derecho de defensa debe existir un deber de motivación que incluye plasmación del razonamiento que da el consejo para tomar una determinada posición respecto a la suspensión o al pedido de no suspensión y en cuarto lugar el máximo órgano este órgano supremo en materia electoral ha señalado que para que haya una suspensión por falta grave establecida en el reglamento necesariamente tiene que cumplirse con un requisito aparte de lo ya mencionado el principio constitucional de publicidad de la norma entonces ¿por qué en este proceso no se han cumplido estos requisitos y estos principios mínimos que no lo dice esta defensa sino lo dice el propio supremo tribunal cuando resolvió en la resolución 409-2009 en el expediente 146-2009 ¿qué dijo? si bien es cierto se está pidiendo en este proceso 146-2009 resolución 409 el pedido de suspensión de un alcalde en virtud de un reglamento no es menos cierto que no se ha acreditado que ese reglamento haya cumplido con la formalidad de publicación conforme lo establece la normatividad y el artículo 44 de la ley orgánica de municipalidades la parte apelante que me releva de hacer mayor análisis ha señalado de manera expresa de manera inequívoca este supremo tribunal que es verdad que esta ordenanza de una municipalidad que se encuentra dentro de la provincia del departamento de Lima no ha cumplido con la publicidad de publicar ese reglamento en el diario oficial del peruano sin embargo le está solicitando al tribunal que aplique ese reglamento que no tiene ninguna eficacia ni ninguna validez en función a lo que ha dicho este órgano colegiado y no solamente este órgano colegiado sino en función señores magistrados a lo que ha dicho el tribunal constitucional máximo órgano de liberaciones en materia de concesión ¿qué ha dicho? en el expediente 17-2005 proceso de inconstitucionalidad de un reglamento interno del consejo municipal se pretende como lo alega la municipalidad que por el hecho de haber publicado ese reglamento interno sesgalamente en el Derecho Social del peruano y como lo dice el alcalde que se ha publicado en el portal y en los avisos porque no tiene dinero para publicarlo en el peruano eso no es óbice para que ese reglamento interno que se pretende aplicar es ineficaz y es inválido porque la ley orgánica como lo ha señalado establece una norma imperativa y un mandato las municipalidades provinciales del departamento de Lima deben cumplir con publicar su reglamento interno en el Derecho Social del peruano el no hacerlo como lo dice el Tribunal Constitucional hace que ese reglamento sea ineficaz el hecho por el cual se haya pegado en los carteles dado sus escasos recursos económicos como lo señala la municipalidad no quita que ese reglamento sea válido ya abogado concluye a usted porque ya se lo ha dicho el tiempo de exceso señor magistrado por último debo señalar se ha enumerado 10 hechos no se ha dicho hubo 4 votos 5 votos por la suspensión 4 regidores han dicho no vamos a emitir voto alguno vamos a salvar nuestro voto en el peor de los casos ese acuerdo también vendría en nulo por la sencilla razón de que este órgano ha dicho que los regidores tienen que emitir un voto a favor o en contra en este caso 4 regidores no han emitido su voto finalmente concluyo señor magistrado que este propio reglamento no ha dicho si bien es cierto hay un reglamento que se escribió en el año 2005 no ha aprobado por mi patrocinador sino por otro consejo municipal no ha establecido si bien es cierto enumeran una serie de faltas graves ya lo dijo abogado concluye a usted si concluyo señor magistrado no ha establecido que como el incumplimiento de esas faltas graves proceda no ha establecido la sanción frente al incumplimiento de una de uno de los supuestos que señala como falta grave por estas consideraciones señor presidente y señores miembros de este tribunal solicitamos que se declare infundado el pedido de apelación o en su defecto y el supuesto negado se declare nulo el acuerdo del consejo porque hay regidores que ni siquiera han emitido su voto lo que contraviene y a lo dispuesto por este máximo órgano de deliberaciones y invocar al consejo a que emita un reglamento interno muy bien pregúntale al cien corporal que damos chau chau Gracias.